Apenas la semana pasada, la Secretaría de Hacienda bajó su pronóstico de crecimiento económico para este año. Pero eso, al parecer, no les importa a varios funcionarios, quienes recibirán un jugoso aguinaldo muy por encima de lo que marca la ley. En plena época de fin de año, se destapa otro escándalo. Ahora se trata del pago excesivo de aguinaldos que recibirán varios funcionarios. El periódico Reforma publica este lunes una relación de los funcionarios públicos que más dinero obtendrán como parte de aguinaldos y prestaciones decembrinas. Tan solo el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, recibirá un aguinaldo de $886,910, mientras que los subgobernadores del Banco Central obtendrán $841,347. ¿Y qué tal José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien recibirá $487,878 pesos, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, $366,505 pesos, mientras que Juan Portal, el Auditor Superior de la Federación, obtendrá aguinaldo de $69,215 pesos y $306,000 como gratificación de fin de año garantizada. En tanto, los senadores de la República recibirán $234,330 pesos de aguinaldo, y los diputados federales $198,187 pesos. Esto indigna más cuando se conoce que en México el aguinaldo mínimo debe ser el equivalente a 15 días de salario, mientras que el sueldo mínimo en el país es de $64,7 pesos diarios para la zona A y $61,38 para la B. TBCN, Eduardo Guzmán.